Un poco de luce de gol, el graneado. ¡Manada! ¡Ja, ja! ¡Subidón! ¡Bum! ¡Y gol! ¡Fantástico gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Más volumen! Vale, vamos allá. ¡Gol! 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 No hay un poco de tiempo... ¡Uf! ¡Peligro! ¡Uf! ¡Joder, no di una! ¡Joder! ¡Joder, no di una! ¡Mierda! ¡Tío, que mal despejas, coño! Mira, dicen que... ...ten que van a enviar una bolita. ¿Apías? ¿Cambió algo? Podríamos preparar una distancia, pero... ...y tenemos cartas de patrón y... ...y tenemos cartas de patrón... ...bueno... ...eso está bien. ¿Qué mierda? ¡Fútbol! ¿Estás haciendo? A mí no... ...pero aquí no me cancho corriendo... ...jejeje... ¡Ups! ...a los altavoces. ¡Un paradón tremendo! ¡No! ¡No! ¡El poder del sonido! ¡No puedes pasar! ¡Subidón! ¡Parada! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡No, no, no! Más volumen Al que muerde a pista La suave entra Uy Ya se fará más duro Esperaba Como nos levantan tanto Mira que falta ¿Qué hay? 3, 2, 1 A quemar la pista Solo quedan 30 segundos No jodas Ah que maldeciendo Esto no quedará así Está rico 3, 2, 1 Ok En serio 3, 2, 1 Más volumen A quemar la pista No está Nada Nada A quemar la pista A quemar la pista Oye Bienvenidos al río de Janeiro Bienvenidos a los Juegos de Verano En marcha 3, 2, 1 Arran un final encuentro Ah dios Esa, uyyy Esa, esa, esa Nooo Ahí está ¿Vole en propia? Lo compro 3, 2, 1 2, 1 Eh, no se oye Parada Uy, casi Ahí queda Bueno, ¿qué? Porteros ¿Sentís los bajos? No, hombre, no 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 Parada Uh, un asalto A quemar la pista No Subidón El poder del sonido ¿Dónde está? No 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 El poder del sonido No Peño Toda restaurants Mal Man Vale ... No 1 No 1 2 2 2 3, 2, 1 ¡Más volumen! ¡El poder del sonido! ¡Pues, pues ya! ¡Ey! ¡Qué temazo! ¡Más volumen! ¡Parada! Vamos, remata ahí. Remata. ¡No! ¡Ey! ¡Qué temazo! ¿Sentís los bajos? Pero, ¿a dónde lo mandas? ¡A quemar la pista! ¡Mátala! ¡Olé! ¡Olé! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ja ja! ¡Subidón! ¡Queda un minuto de partido! ¡Uh! ¡Uh! ¡Olé! ¡Ja ja ja! ¿Vole en propia? ¡Lo compro! ¡Ja ja! ¡Ja ja ja! ¡No se oye! ¡Parada! ¡A quemar la pista! ¡El poder del sonido! ¡Ajá! ¡Subidón! ¡Ya se oye! ¡Estamos dando una canción del final! ¡Aguantado! ¡Más volumen! ¡A quemar la pista! ¡Uh! ¡Subidón! ¡Vamos para! ¡Calla! ¡Los altamoguistas! ¡No la perdemos! ¡Resistid! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Podría haber acabado tan bien... ¡Ah! ¡Qué pena! Podría haber acabado tan bien... ¡Triunfo! ¡Jugada destacada! ¡A quemar la pista! Sí, señor. Qué predicción. ¡Empico! ¡Gracias, amado público! ¡Elegin! ¡Esto está chupao! Bueno, vamos a ver qué nos encontramos aquí. ¡Ah! 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 ¡Sí, señor! ¡Eres no hay nivel! ¡Vamos, chupo! ¡Eres no hay nivel! ¡Es es un buen nivel! ¡Existe la pistola! ¡Eres no hay nivel! ¡Eres no hay nivel! ¡Te explica la pistola! ¡HHH! ¡Vamos, chupo! Gracias.